La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes queridos hermanos y hermanas. Feliz sábado para todos ustedes en este fin de semana especial que nos regala el Señor. Una bendición de Dios poderle tener a ustedes en nuestra familia de una palabra tuya poder llegar a sus hogares, saludarles, enviarle nuestra bendición y sobre todo compartir la palabra de Dios que es la que nos anima a seguir adelante, es la que nos da la fortaleza, el ánimo, el entusiasmo y que podamos vivir nuestra vida de fe llena de este amor que nos da el Señor. Este amor por el cual le hemos conocido y nos hemos sentido amados, perdonados y aceptados por Él. Damos gracias a Dios también por lo que en este mes de octubre han cumplido año y estarán también celebrando un año más de vida. Reiteramos la invitación también a cada uno de ustedes para que sigan enviando este mensaje de la reflexión diaria del Evangelio a sus amigos y contactos a través de sus Facebook, Whatsapp y las redes sociales con las cuales solemos tener contacto con nuestros amigos y familiares. Recuerden que le invitamos a que se conviertan junto a nosotros en Evangelizadores Digitales. Para el día de hoy vamos a meditar en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 12, verso del 8 al 12. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios, y si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando les conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo se van a defender, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Bien, mis queridos hermanos, en este hermoso día, que es un regalo de Dios para todos nosotros, porque tiene la particularidad de que no es igual que ayer ni será igual que mañana. Es el día que nos regala el Señor, porque es una bendición poder estar vivo, es una bendición de Dios poder respirar, es una bendición de Dios el poder estar hoy compartiendo con nuestros familiares, despertar y ver a las personas que amamos. De manera que nos queda solo darle gracias a Dios y bendecir al Señor como la Virgen María, junto a ese cántico del magnífico, alaba mi alma al Señor. De manera que en el día de hoy, al meditar esta palabra, pues damos gracias a Dios por esta palabra que viene a nuestro encuentro, esta palabra de vida, de fortaleza. Por eso, al escuchar hoy las palabras de Jesús, nos quedamos nosotros un poco atónitos ante la realidad de saber que lo que podamos hacer por Jesús delante de los hombres, de igual manera, Él lo hará por nosotros, delante de los ángeles y delante de Dios. Y uno puede pensar, mis queridos hermanos, en determinado momento, si esto tiene que ser una especie como de trueque o intercambio. Si yo hago tal cosa, pues Dios de esta manera también se va a comportar conmigo. No, sino sencillamente que el discípulo ha de ser un hombre y una mujer que verdaderamente se identifique con el Maestro, que en verdad pueda mostrar al Maestro en el mundo, que en verdad pueda dar testimonio de Jesús ante el mundo. ¿Qué es lo que espera el Señor? Porque siempre el discípulo tendrá que mostrar, que enseñar lo que aprendió del Maestro. ¿Qué hemos aprendido de Jesús? ¿Qué es lo que hemos experimentado en nuestra vida? ¿Qué es lo que hemos experimentado en nuestro corazón? Hoy en día, no se trata de evangelizar a través solamente de tomar un texto y dialogarlo o hablarlo o sencillamente hacer una reflexión. Se trata también de que con nuestra vida, este texto que puedo leer cada día, se pueda convertir en realidad. Y que esta palabra de Dios también me vaya ayudando. Me vaya ayudando a ser una persona mucho mejor, a ser una persona diferente, a cambiar de actitud frente a mis amistades, frente a mis familiares, no tener esa tal vez actitud odiosa que muchas veces uno puede tener. No digo que uno no pueda tener un mal día, pero siempre habrá que mostrar a este Jesús vivo y resucitado, al que hemos conocido, al que ha cambiado nuestra vida. Y por eso, Jesús dice que se pondrá de parte nuestra, una vez que nosotros nos hayamos puesto de parte de Él ante los hombres. O sea, que otros hayan conocido a Jesús a través de mí. Y un tema importante que quisiera brevemente tocar con ustedes, es el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que muchas veces suele malinterpretar. Pero habría que irse también ya al capítulo 22 de este evangelio, para entender esta parte. Sin embargo, nos vamos a quedar con lo siguiente. Saber que cuando la afemamos contra el Espíritu Santo, es cuando no reconocemos la fuerza de Dios, el poder de Dios actuando en medio de nosotros. Cuando usted sabe bien que Dios puede hacer las cosas, y usted se va donde el brujo, donde el curioso, donde aquel que inventa con el tarot, o con los horóscopos y esas cosas, en vez de poner su confianza y su fe en el Señor. Cuando usted ha visto que Dios ha realizado tantas cosas en su vida, que ha hecho tantos milagros en su vida, y usted sigue confiando todavía, tal vez, en lo que diga un gurú por ahí, o lo que pueda decir una lectura de una carta, o no sé qué otra cosa más. Allí está, entonces, el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo, cuando no confiamos en el poder de Dios, viendo cómo Dios se nos hace presente en nuestra vida, en nuestra realidad, cómo le vemos presente, por ejemplo, nosotros los cristianos católicos, a través de los sacramentos de la Eucaristía, a través del sacramento de la confesión, cómo una persona, cuando va a la confesión, puede salir liberada, transformada, a recibir el perdón de los pecados. Es allí donde nosotros, entonces, debemos reconocer esa fuerza, ese poder de Dios, y no negar esa acción del Espíritu, que está en medio de nosotros, que se hace viva, real y eficaz en nuestras vidas. Amados hermanos, que nunca nosotros neguemos esa presencia de Dios en nuestras vidas, y que siempre confiemos en ese actuar del Espíritu Santo, que como dice Jesús, en un momento, en su momento, hablará por nosotros. Que el Señor les bendiga y les guarde. Él ilumine sus rostros sobre ustedes, y le conceda su favor. Que el Señor les conceda la paz, y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día nos regala el Señor. Será hasta una nueva entrega de esta reflexión del Evangelio, de una palabra tuya. Hay una luz en el aire Que nos mira con los brazos abiertos Luz de buena volta Suel nocturno que nos sale al encuentro Paz se llama por fuera Amor se llama por dentro Corre la voz, que existe Corre la voz Este es el tiempo De que es la luz De a luz Al hombre nuevo Que está en el aire Este es el tiempo Corre la voz Alco iris De todos los pueblos Rosa de los cuatro vientos Paz en la tierra Este es el tiempo Corre la voz Hay una luz dando vueltas Y más vueltas por el universo Y anda queriendo anidar Solidariamente en cada pecho Luz manantial de palomas Luz estallido de sueños Corre la voz De que existe Corre la voz Este es el tiempo De que es la luz De a luz Un salón de nuevo Que está en el aire Este es el tiempo Corre la voz Alco iris De todos los pueblos Rosa de los cuatro vientos Paz en la tierra Este es el tiempo Corre la voz Hay una luz Hay una luz en el aire Que nos mira con los brazos abiertos Luz de buena voluntad Son nocturno que nos cae al encuentro Par se llama por fuera Amor se llama por dentro Corre la voz Que existe Corre la voz Este es el tiempo De que es la luz De a luz De a luz Al hombre nuevo Que está en el aire Este es el tiempo Corre la voz Alco iris De todos los pueblos Rosa de los cuatro vientos Paz en la tierra Desde este tiempo Corre la voz Alco iris De todos los pueblos Rosa de los cuatro vientos Paz en la tierra Este es el tiempo Corre la voz Este es el tiempo De que es la luz De a luz Al hombre nuevo Que esté en el aire Corre la voz No te cae al De que es la luz